La mañana de este 12 de enero, el ECU-911 atendió el reporte de una emergencia en Guayaquil. Se trató de un incendio de categoría 3 en una ferretería del suburbio de la ciudad. El hecho ocurrió exactamente en las calles 24 y La P. A la escena llegaron 17 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, compuestas por 75 efectivos quienes operaron en tres frentes con el objetivo de controlar el incendio estructural. Además de la coordinación del personal de esta institución, agentes de tránsito municipal y policía nacional asistieron al lugar de los hechos para asegurar el perímetro. Alrededor del mediodía del viernes, los bomberos informaron que lograron controlar el fuego sin que se registraran víctimas fatales o heridos. Únicamente se reportaron dos personas afectadas por la inhalación de humo, pero se informó que se encuentran en buen estado de salud. Además, según detalle a diario El Universo, dos gatos y un perro bajaron en brazos en los bomberos y fueron entregados a los dueños del edificio. Luego de que les dieran los primeros auxilios. Hasta la realización de este reportaje, se desconocen las causas del incendio. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.